De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de León, en promedio se atienden 70 reportes de violencia intrafamiliar diariamente. Del 1 de enero al 13 de octubre del presente año, la Secretaría ha intervenido en 25.881 casos de violencia en la familia. De manera mensual, el promedio asciende a las 2.760 agresiones de este tipo. Casi una quinta parte de ellas se concentra en 10 colonias. León 1, San Miguel, El Cuesillo, León 2, San Felipe de Jesús, Villas de San Juan 1 y 2, San Juan Bosco, 10 de Mayo y Lomas de Vista Hermosa. Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública, Francisco Aguilera Candelas, señaló que la mayor parte de la violencia intrafamiliar ocurre dentro del hogar, no en vía pública. La tendencia es de que se les golpea. De que se les golpea, entonces es que acude el policía, ahora sí que asegura a la víctima y se le sugiere, se le hace la recomendación, se le explica a dónde hay que ir a recibir, ya sea si le quiere atención psicológica, que es el caso del Instituto Municipal de la Mujer, o bien si así quiere instalar una demanda, una denuncia de efecto penal, pues ya que vaya al Ministerio Público a presentar su denuncia. Resalto además que la policía, desde la Academia Metropolitana, es capacitada constantemente en materia de derechos humanos y violencia intrafamiliar, para lo cual se trabaja de manera conjunta con el Instituto Municipal de la Mujer y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Con información de Denis Hernández, Fernando Velázquez, Zona Franca.